En la provincia de La Estuna funcionan más de 2.000 fuentes renovables de energía, más de 2.000 equipos que funcionan con fuentes renovables de energía. Tiene un impacto social importante, fundamentalmente el tema del biogás, tiene un impacto para la mujer rural porque deja de consumir la leña y cocina con gas, tiene el fogón a gas, tiene refrigeración y además de esto, tiene otros aditamentos que funcionan con este gas. En el caso de las casas que fueron electrificadas con paneles solares fotovoltaicos, el impacto social es amplio porque eran viviendas que no tenían electrificación y hoy cuentan con televisión, con luz eléctrica debido a los paneles solares fotovoltaicos. Estas energías renovables en nuestra provincia hay que seguirlas difundiendo para que toda la población conozca y pueda usarlas y seguir adelante. Tenemos además bombeos solares fotovoltaicos en los municipios de Jesús Menéndez y Amancio. Son bombeos que benefician a casas, a los pobladores de ese municipio, para el bombeo de agua y tenerlo además como bombeo de agua para sus viviendas y para la agricultura. Son estos aspectos fundamentales del tema de la energía renovable que debemos de seguir trabajando. Hoy Cuba Solar, no solo Cuba Solar sino de conjunto con la eléctrica y con todas las organizaciones de nuestra provincia, nos estamos enfocando en los parques eólicos y los paneles solares fotovoltaicos. Y seguir trabajando fundamentalmente el biogás, un biogás que vamos a realizar, que estamos en construcción de 300 metros cúbicos en el municipio de Majivacoa, en el porcino de la herradura, que con este biogás se pretende generar electricidad, que no solamente sea con la parte fotovoltaica, sino que el biogás también lo podamos usar para generar electricidad. Estos son los aspectos fundamentales en que Cuba Solar está trabajando desde ya a continuar trabajando por el futuro.